Andrés va a ser el primero que le va a dar gracias por esta inicia tan bonita de la primera comunión junto a sus compañeros y este día tan bonito y que ha recibido a Jesús por primera vez en su vida. ¡Ay, Andrés! Jesús, en el día de mi primera comunión te quiero dar gracias de todo corazón. Tú sabes que hoy soy muy feliz y que estoy muy contento. Te damos gracias, Señor. ¡Te damos gracias, Señor! ¡A ver! Y la causa de tanta alegría eres tú. Por eso, en este día tan especial, quiero poner en ti toda mi confianza, pues espero que me vas a ayudar siempre. Te damos gracias, Señor. ¡Te damos gracias, Señor! A tu corazón confío con mucho cariño a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia, a mis amigos y compañeros, a mis educadores, profesores y catequistas, a todos cuantos me quieren y se preocupan de mí. Te damos gracias, Señor. ¡Te damos gracias, Señor! José María. Jesús, te confío también a los niños que no te conocen como yo, o no son tan amigos tuyos como lo soy yo, o no tienen tantas cosas como tengo yo. Te damos gracias, Señor. ¡Te damos gracias, Señor! ¿Para qué? Ya ves que te encargo que cuides de muchas personas. Míralas y trátalas a todas con mucho cariño. Haz con él de lo que tu corazón te diga. Deja obrera tu corazón bueno. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Jesús mío, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo estoy segura de ti. Yo quiero ser tu amiga para siempre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra archiva vida de pecado y vamos ya desde ahora a la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de cantar el último canto, que va a ser, pues, a la Virgen, a quien, a la Virgen, a quien le vamos a consagrar este día tan bonito, de nuestra primera comunión, yo quisiera dar las gracias a todos vosotros porque ha sido una ceremonia verdaderamente entrañable, porque el ambiente ha sido extraordinario. Muchísimas gracias a todos por vuestro comportamiento, por vuestro saber estar, por vuestro respeto, porque verdaderamente, pues, ha lucido el trabajo que se ha hecho con estos niños en este día tan importante. Muchísimas gracias a las catequistas, muchísimas gracias a los profesores, a los profesores del Colegio de Sapa, por la preparación de esta ceremonia tan bonita. Muchísimas gracias también al coro, que es estupendo el coro, al cual yo ya invito para participar en algo de la parroquia, que estoy detrás de un coro, pues ya tengo aquí un coro. Y ojalá que muy pronto, estos niños que van haciendo la comunión, pues, en este colegio, muy pronto nos reunamos para celebrar también, aquí, de todos estos niños, el sacramento de la confirmación, que yo creo que también, pues, un día será posible, porque vamos a seguir poniendo empeño en que estos niños sigan recibiendo su educación cristiana y su catequesis, para celebrar aquí el sacramento de la confirmación. Y ahora, antes de cantar a la Virgen, para los profesores catequistas y para el coro, y para todas las personas que están aquí, y todos, vamos a agradecer, vamos a agradecerlos con un fuerte aplauso. Y ahora, le cantamos a la Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!